Hola, buena gente. Vamos a seguir tomando malas y somnolientas decisiones con Crown Trick. Seguimos con la etapa número 3 de la ciudad de vapor. Habíamos llegado hasta aquí abajo. Habíamos desbloqueado armas como las pistolas. Habría decidido que íbamos a dejar la pistola por ahí atrás. Y vamos a seguir con nuestro tridente. Y por aquí tenemos un montón de reliquias que nos van a intentar ayudar. No sé si serán suficientes, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos. Veo que ya tengo enemigos y tienen como un campo electrificado. A ver. Débil. Conductivo. Cuando estás encima del agua. Anda, interesante. Si me pongo aquí, me va a atacar. Me separo. Vale. Y si le ataco, me la devolverá. A ver. Sí. Vale. Lo voy a noquear. Lo elimino. No, no lo elimino. Está noqueado. Este me va a intentar atacar. Este también. Este lo puedo noquear. A este no. Si me coloco aquí, lo puedo noquear. Eso es. Golpeo. Me rodean. Me voy a colocar por aquí. Eso es. Voy a golpear. Voy a noquear. Voy a volver por aquí. Eso es. Vamos a hacer algo de fuego. Eliminamos a ese. Escapamos. Vale. Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer aquí? Si me muevo. Ah, me ha golpeado. A ver. Venga. Por fuerza bruta. Eliminado. Me han quitado bastante vida. No mucho. Bueno, 37. No está mal, eh. Para ser los primeros enemigos. No está mal. Aquí hay como un termostato. Las tuberías. A ver qué pasa por aquí. Vamos a coger estos barriles. Perfecto. Y seguimos. Perdón. Y tenemos el mosquetero errante por aquí. Es débil. Munición de electricidad. El mosquetero errante ahora está usando munición de electricidad. Ah, disparan. Así que sí. Pues vamos a poner un barril por aquí. Vale. Acercaos. Acercaos. Acercaos, mis pequeños. Eso es. Ahí os va. ¿Qué os pareció eso? Estupendo, ¿no? Ah, no. No, no, no. No, pero vamos a ver. Secre, apunta bien, por favor. Eso es. Aquí. Y ahora aquí. Eso es. Es que con la pared no he estado apuntando bien. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Hacha del señor de las bestias. Es que las hachas es lo que decíamos, ¿no? Muy cerca para atacarnos. No sé. Tampoco es que sea más potente, la verdad. O sea, que no me hace falta. Después tenemos aquí otro suelo. Otro punto en el suelo donde podemos regresar. Tenemos por aquí un portal. Vale. Pues nada. Por aquí está el suelo electrificado. Que supongo que si le doy al agua caerá todo alrededor. A ver. Se electrifica todo. Y no puedo aumentar la vida o mis puntos por ahí. Pues es un fastidio, ¿eh? Y esto. Ah, se obtiene más daño. Pues estupendo. Vale. A ver. Tenemos 112. No, pero esto sigue igual. 112. Bueno, pues nada. Y esto no lo podemos quitar. Parece que no, ¿no? Quizá podríamos usar el escudo. 30 puntos de vida durante dos turnos. No. No, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir. A ver qué hay por aquí. Un cofre. Estupendo. Oro. Un montón de oro. Tenemos por aquí un arma aleatoria. Bueno, bueno, bueno. Esto parece muy especial, ¿no? Estas dragas. Lo que pasa es que atacan muy cerca. 30 puntos de ataque. Y meten aquí algo como de hielo, parece. Después de cada nueve golpes, tu próximo ataque será congelar al objetivo. Nueve golpes son bastantes. Tiene 24% de habilidad. Es una burrada esto, ¿eh? Aumentar el 24% de habilidad es bastante. No puede ser repelido. Eso está bien también. Y aumenta la posibilidad de crítico un 10%. La verdad es que el arma está muy bien. Lo que pasa es que es un ataque muy corto. Muy corta distancia. Yo quiero atacar por ahora desde más lejos. Y esta lanza mete 3 más de ataque, pero nos quita 6% de habilidad. Cuando golpes a dos enemigos a la vez, con este arma obtendrás un ataque adicional contra el enemigo a dos casillas de distancia. Está bien eso. Aumenta los puntos de vida máximos en 10. ¿La cambiamos? ¿O dejamos? Voy a dejar la que tenemos por la habilidad. Más que nada. Vamos a dejarlo así. Vamos a coger estas cajas. Estupendo. Estas de aquí. Estupendo. Y hemos terminado por aquí. ¿Y a dónde tenemos que ir? A ver. Ah, vale. Tenemos que seguir hacia la derecha. Vale. Por aquí. No nada. Bien. Bien. Estoy pensando que a lo mejor el daño obtenido este es solo cuando estoy encima. Si yo tengo aquí 72, ¿veis? Ahora ha bajado. Antes creo que era ciento y pico cuando estábamos encima del agua. Lo que pasa es que este es electrificado. Entonces no me compensa que esté encima del agua. Porque, claro, me va a dañar más. Vamos a acercarnos. Uy, este ataque. Uy, uy, uy. Vale. Tenemos aquí también unidad de vapor. A ver. Vamos a separarnos. Aquí sí que está a distancia. Le quitamos dos. Vale. Este me va a atacar. Ah, bueno. Estaba la columna. ¿Por qué siempre apunto mal? No sé por qué me peleo así, la verdad. Estoy perdiendo puntos de vida por perder. Tiene una especie de escopeta. Vamos hasta aquí. Golpeamos. Uy. Pues me voy a desplazar hasta aquí. Eso es. Y voy a ver si pasando un turno... Espero que esto no lo hagan explotar. ¿No puedo pasar turno? Sí. Vale. A ver si viene. No viene. Se me acerca demasiado, ¿eh? Vale. No cae en la trampa. Pues me voy a mover hasta aquí. Vamos a atacar. Me voy a mover hasta aquí. Vamos a atacar. Le quedan tres. Le voy a atacar con fuego. Me ha atacado igual. Ahora sí que lo noqueo. Vale. Está bastante dañado. Parece que se ha recuperado. Va a atacar. Así que me voy a mover. Hasta aquí. Vea cómo es fuerte. Y aún así se gira. Está bien saberlo, pero estaría bien saberlo antes, ¿eh? Porque me está quitando bastante vida. Estoy a dos. Ataco. Se acerca. Me pongo a dos. Vale. Tengo que irme de aquí. Aquí, por ejemplo. Vale. Fuego. Estupendo. Ataque. Y fuera. Este está fuera. Ya tenemos aquí nueva entrada. El embaucador. Vamos a coger todo esto de aquí. Escudo de rayos. Durante tres turnos enemigos que usen ataque normal, el lanzador sufrirá una pequeña cantidad de daño por electricidad. Vamos a cogerlo. Y no sé si aplicar algo, ¿eh? De esto de aquí, del escudo, por ejemplo. ¿Ya no tenemos escudo? Teníamos talles escudos, ¿verdad? ¿Lo habrá sustituido este escudo? Pues es posible. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Vamos a continuar por aquí. El rifle de precisión. Bueno, 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 bueno. Nos quitan dos de habilidad, pero fijaos. Vaya línea. Nos viene genial, ¿eh? Daño infligido 100% al atacar objetivos de cuatro casillas de distancia. Pues esto está muy bien. 15% de probabilidad de no consumir munición al disparar. Ah, tenemos tres de munición. Y como recargamos. Perdemos un turno para recargar. Podemos probarlo aquí. Y después coger el tridente otra vez si nos hace falta. Uf. No, no me voy a desplazar. Me separo. Y listo. Voy a coger este oro. A ver, cuatro casillas. Uno, dos, tres, cuatro. Me voy a colocar aquí. ¿Vale? ¿Vale? Me he quedado ahora sin balas. ¿Y ahora qué pasa? Recarga. Vale. Y vuelvo a tener las cuatro, se supone. ¿Vale? Estupendo. Pues me gusta el arma, ¿eh? Perfecto. Recargamos. Vale, el recargar puede ser un poco como este muy encima. No me lo quito de encima, ¿eh? Pues como un pasar turno, ¿no? Ups. Perfecto. Pues me gusta lo de este arma, ¿eh? Está chulo. Necesito recuperar vida, eso sí. Vamos a coger cosas por aquí. Botella de corriente. Genera un estanque de agua. Vale. Y me quitará algo de aquí. Es que quizá no puedo llevar todo esto. Me quita algo. ¿Qué puedo quitar? El cuerno de hielo. Pergamino, cañón de agua. Sí, ¿no? Mejor. Mejor esto. Sí, es que lo sustituye. Solo podemos llevar tres. Vale. Está bien saberlo. ¿Qué hay aquí? El embaucador. Que conjura una bola de rayos que salta entre enemigos e inflige 60 de daño por electricidad. Salta entre enemigos. 40 puntos de habilidad. Enfriamiento 2. A ver. El rayo puede saltar al siguiente objetivo dentro de un área cuadrada de 3x3 donde aterriza saltando hasta 4 veces. El daño que causa se reducirá en 25% cada vez. Ah, vale. Como que será como por pulsos a lo mejor. Varias veces. Puede ser, ¿eh? No lo sé. 60 puntos de habilidad. El campo gravitacional. Establece un campo gravitacional en una ubicación específica. Arrastrando a todos los enemigos dentro de un área cuadrada de 5x5 a su alrededor para mover hacia el centro y aturdirlos por un turno. Pero estas cosas, esto está bien porque si están muy cerca de ti, lo usas, se van hacia ese centro y los apartas de ti. Se supone, salvo que el centro esté donde estás tú. Que entonces los atraes. Si tuvieras el hacha, pues sería una buena combinación. Lo que pasa es que me gustan los que tengo, ¿eh? Voy a dejarlos ahí. Voy a llevarme los que tengo. Y por ahora voy a seguir. Voy a interactuar con este cofre. A ver qué hay por aquí. Vale, una reliquia. Mira, tenemos lo de la habilidad de infligir crítico que habíamos dejado atrás. Tenemos la ballista de cristal que hay un 30% de posibilidades de que el daño crítico que inflinjas con golpe crítico se incremente en un 150%. Vale. Y al golpear a un enemigo sin crítico, obtienes un buff de más 5 de probabilidad de crítico. Este beneficio es aplicable y se eliminará cuando el crítico ocurra. Esto ya no me convence. No. Porque una vez que consigue ser crítico, se elimina. No me convence. Este sí, pero es que este es muy fuerte. Porque las habilidades que puedan infligir crítico también están muy bien. Vamos a confirmar este. Tenemos esta reliquia más. Perfecto. A ver qué tenemos aquí. Clave de sueño. Una llave maestra para el reino de los sueños puede abrir todo tipo de cofres de tesoro y puertas. Perfecto. ¿Y dónde tenemos esa llave ahora? Supongo que lo tendríamos en nuestros elementos. Aquí en información, ¿no? ¿Estará por aquí la llave? Archivo. Logros. No sé dónde aparecerán las llaves. Estos son los objetos planos. No tenemos. Pero bueno, sabemos que la tenemos. En algún lugar tiene que estar. Ahora tenemos por aquí el embaucador. Perfecto. Y tenemos la reina araña. Jambre de arañas. La unidad de combate. Que está electrífica. Y el mosquetero errante. Vale. Me gustaría saber dónde están las llaves. Eso sí. Tenemos 160% de daño crítico. No está mal. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Esto lo vamos a dejar aquí. Sí. Y nos vamos a ir para arriba. Venga. Seguimos. Uy, esta sala. Ah, bueno. Estas salas son tipo rol. La estatua sin nombre. Notas el suave brillo del mármol blanco en la oscuridad a pocos pasos de distancia. Tras una inspección más profunda, encuentras una estatua angélica al de una mujer con túnica, mirándote, con expresión serena pero decidida. Reza con sinceridad. En una bendición te será otorgada. Sin embargo, sepa que el poder nunca se recibe de forma gratuita. Por tanto, vamos a perder. O puntos de vida máximos. Y puntos de vida máximos más 30, puntos de vida máximos menos 20. Es decir, ¿nos quedaremos con 10 positivos? ¿O simplemente tenemos posibilidad de uno y posibilidad de otro? Que a lo mejor tengamos positivo y a lo mejor negativo. Ah, porque esto es punto de vida y esto es punto de habilidad. Ah, vale, vale, vale. No he dicho nada. Perdemos habilidad, ganamos vida. Ganamos habilidad, perdemos vida. Todo el daño infligido 10%, perdemos vida, perdemos habilidad. No confío en esto. No quiero perder. Yo es que soy así. No quiero perder. Venga, no me fío. Vamos a dejarlo así. Vamos a continuar. Que no me compensa perder tantos puntos de una cosa u otra. ¿Qué es esto? ¿Un jamón? Asado bien hecho. Bueno, bueno, bueno. A ver. Una llave. La tenemos. Abrimos. Y este suelo. No sé si fiarme. Vale, 150 de vida. Estupendo. Estupendo. Pues mira, ya no gastamos el elixir. ¿Cuánto consume el elixir? Recupera el 50% de vida. Bueno, pues entonces está bien. Vale, tenemos aquí otro punto de viaje. Tenemos al mosquetero y tenemos a la reina araña. Vamos a movernos. Cuatro de distancia. Disparamos. Disparamos. Uf, que tenemos que recargar. Vamos a movernos hasta aquí. Vale. Estupendo. No. Desde aquí creo que no llegamos. No. Ahora sí. Perfecto. Me gusta este arma. No, no lo pienso cambiar. No lo pienso cambiar. Vamos a seguir. Me gusta esta escopeta. Este rifle de francotirador. Pero ¿y esto? Qué chulo. Tragaperras de la avaricia. ¿Crees que eres capaz de obtener todas las recompensas? Ven y pruébalo entonces. O sea que quieres mi dinero. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿y esto? Puntuación total cero. Esta es una tragaperras. Es decir, si me salen tres coronas amarillas, me darán 400 fichas de esta. Tres azules, 200. Y tres grises, 100. Tres coronitas pequeñas, 50. Dos, 25. Y una, 10. Se supone. Pero gasto 100 monedas. Pero qué locura es esta. ¿Y qué objetos puedo comprar después? Con 10 monedas oro. Con 25 no se sabe. Con 50 más oro. 75 estos objetos. Vida. Esto supongo que será habilidad. Esto será una reliquia especial. Un arma buena. Bueno. Venga, vamos a probarlo. Si damos a recompensas, ¿me los mostrará? No. Vale. Pues vamos a girar. Y a ver qué sale. Qué chulo está esto, ¿no? Solo 10. Porque solo hemos conseguido una. Da igual lo que salga. Hemos gastado bastante. Es mucho, ¿eh? Y si yo consigo esto, ¿qué me va a dar? Solo unas monedas. Venga. Juego otro más. Y lo dejo. Vale. Dos coronas. No ha pasado nada. Puntuación cero. Pero qué estafa es esta. Nada. Me voy. Me voy. Me estás robando. Me estás estafando. Máquina absurda. Vamos a seguir. Venga. ¿Qué hay por aquí? Ups. Vale. Ejecutor de fuego. Débil, débil. Débil a agua. Débil a hielo. Vale. Veneno, agua, nada. Ups. Vale. Venga, que yo también sé disparar. Ups. Pero vaya, vaya, ¿no? Pero dispara seguido. ¿Qué sí? Ahora tenemos que movernos. Y vamos a estar en un punto complicado. Me voy a mover hasta aquí. Voy a disparar aquí. No, que tenía que recargar. Bueno, me puedo quitar dos y los noqueo. Venga. Perfecto. Disparo. Disparo. Uno menos. Vamos a desplazarnos. Creo que tengo que recargar. No, ahora sí. Vale. Me la jugué. Ahora sí. No me fijé en cuánto hacía falta para aturdirlo. Para noquearlo. Y esto lo rompemos también. Vale. Vamos a coger todo esto de aquí. Vale. Estamos recuperando por lo menos un poco de oro. Ya que nos ha estafado esa máquina. Incapaz de lanzar habilidades. Barril de viento. Genera un área de 3x3. Viento 3. La destrucción. Nada. No nos interesa. Este cartel no es nada. No. Así que seguimos. Maldita máquina ladrona estafadora. Seguimos. Vale. A ver qué hay por aquí. A ver qué nos dan. Podríamos cambiar alguno. Tenemos incluso a Abdon que lo habíamos vencido en el episodio anterior. Nada. Vamos a dejarlo. Seguimos. Por aquí arriba nada. Seguimos hacia abajo. Eso es. Eh, tú. Sí, te estoy hablando. Chico. ¿Qué estás esperando? Date prisa y ayúdame. Tengo dinero. Toneladas de dinero. Bueno. Pues vamos a ver si... Ups. Está cargando algo. Vale. Podemos disparar desde aquí. Noqueamos. Y matamos a uno. Vale. Vale. Estupendo. Ha desaparecido uno. Ah, que viaja rápido, eh. Vale. Eh, tenemos que recargar uno. ¿Dónde veo los disparos que llevo? Aquí. Vale. Me queda uno. No. Perfecto. Y voy a recargar. Uf. Gracias. Supongo. ¿Tienes un refugio? Eso estaría bien. Escóltame allí y te daré una buena bonificación, niña. Vale. Pues ya tenemos un personaje nuevo. Vamos a coger esto. Vamos a recargar. Eso es. Y ahora... Vamos a ver. No tenemos nada más. Tendríamos que seguir por aquí, por aquí. Venga, vamos a seguir por aquí. A ver qué tenemos. El dibujado es precioso, eh. De verdad. Me encanta el dibujado. Cambiar de dirección en lugar. Bueno, esto ya lo hemos visto. Está cargando algo. Me imagino que esto será etapa 4. Esto supone que es la etapa final. Mutación de laboratorio. Vale. Tenemos aquí un enemigo. Débil. Inmune. Efecto de paralizado. Congelado. Burlado. Derribado. Y silenciado. Vale. Pone cajas por delante. Bien. Se está acercando mucho. Me voy a desplazar. Vale. Voy a poner un barril por aquí. Me voy a mover hasta aquí. Eso es. Vale. No sé si lo voy a poder dar desde aquí. Sí. Ah, no tengo movimientos. Pues me va a golpear, eh. Me va a golpear fuerte. Inclusión de fuego. Infringe. Sí. Vamos a lanzarlo. Vale. Vale. Y ahora sí que me voy a desplazar. Vale. Recargo. Está noqueado. No sé si lanzarle fuego. Lo que está noqueado. Le va a hacer más daño. Vale. Recargamos. Lo de la escopeta es una pasada, eh. Vamos a movernos hasta aquí. Un barril por aquí. Vente, vente. No quiere venir. Ahora sí. Uh, tenía que recargar. Pues me voy a mover. No está en la misma línea. Enfriamiento. Tanto golondrina. ¿Qué tenemos por aquí? Objetos genera un estanque de agua. Pero y este es inmune. No, solo ha congelado. Podemos probarlo, eh. Vamos a probarlo. Vale. Se supone que lo hemos debilitado. Vamos a moverme hasta aquí. Eso es. Si me pongo aquí, me va a atacar. Vale. Ahora sí. Vale. Uh, me ha cogido aquí. Y me... ¡Vaya golpe! Pero qué locura fue esta. Vamos a restaurar vida. Uf, se ha acercado muchísimo. Y no me puedo desplazar. Vamos a usar un tipo de escudo. ¿No tenemos? Bueno, entre tres turnos... Un ataque normal. No creo que nos sirva de mucho. Vale. Nos hemos protegido un poco, parece. Vale. Fuego. Vale. Voy a ponerle un barril delante. Perfecto. Uh, se me ha enfadado, eh. Se ha enfadado. No, tenía que recargar. Seguro que estabais diciendo vosotros mientras lo veíais. Secre, recarga, secre, recarga. Vale. Vale. Eh, me piro. Vale. Me muevo por aquí. Me ha dado. Vale. Un barril. Lo tengo encima. Vale. Eso es. Rotura. Me ha dado un tiro. Eso es. Vencido. Estupendo. Y hemos desbloqueado la escopeta. Bueno, pues si ya el rifle estaba chulo. Seguro que la escopeta. Lo que pasa es que la escopeta seguramente sea para disparos más cercanos. Y guantelete. ¿Pero qué somos? ¿Tanos? ¿Pero esto qué va a ser? Ahora pueden obtener guanteletes durante las aventuras. Es magnífico. Vamos a coger todo este oro. Magnífico, eh. Me está flipando. Me está encantando este título. Vale. Vamos a coger todo esto. No he restaurado vida. Sí que es verdad que de un golpe lo que nos quitó de vida, eh. ¿Cómo golpeaba? Vale. Bueno. Ahora nos podemos ir a la máquina a tragar a perras y que nos estafe otra vez, eh. Maldita máquina. Estos juegos de azar. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Más oro. Melanga. Estupendo. Vamos a coger primero el oro. Todas estas gemas. ¿Qué hay por aquí? Guantelete de la resurrección. Bueno. Bueno, bueno, bueno. 11% de habilidad. 17 de ataque. Ataque a distancia de 3 casillas. Restauras 2 puntos de vida. Inmune a mojado y grasiento. Me está gustando mucho el rifle, eh. Por ahora voy a quedarme con el rifle. Pergamino. Poderes elementales. Puede mejorar estadísticas de Ellie. Vamos a ver qué mejoramos. La habilidad, ¿no? Ahora nos tocaba habilidad. Venga, vamos a mejorar la habilidad. Vale. No nos lo hemos pensado. Una reliquia. ¿Qué convocamos por aquí? Tu primer ataque normal al entrar en una sala incrementarán un 100%. Solo el primero. El primer ataque y normal. Al entrar en una sala. Esto no vale para nada. Un daño mínimo para ataques individuales siempre se llama de 20. Esto está bien. Esto está bien. Siempre que infliges daño por viento hay un 20% más de posibilidades de crear un tifón en miniatura. Que avanzará cada turno y causará daño con una duración de 3 turnos. Ya, pero no lo estamos usando mucho el ataque por viento. Así que vamos a coger esto. Y nos quedamos los puños, los nudillos de hierro. ¿De hierro? Sí, de hierro. Como si fuésemos de una banda callejera. Maligna. Vale. Plano de arma. Mano de Netflix. Bueno, pues lo vamos a llevar. Ahora tendríamos, supongo que aquí, en información. Aquí, un plano. Estupendo. ¿Y qué tenemos por aquí? Sentencia de muerte. Una escopeta. Ah, que tiene como dispersión. Ataca al primero cercano y después a 3 más. Esto está muy chulo, ¿eh? Esto está muy chulo. Lo que pasa es que tiene 3 menos de punto de ataque y un punto menos de habilidad. Más 10 de ataque después de derrotar objetivos adyacentes al borde. O sea, por aquí. Pongo. No lo sé. Adyacentes al borde. Adyacentes. Cercanos a esto. Inspira después de la recarga manual. Pues, claro. Sería solo... Es decir, antes de que recargue. Tendría que disparar uno. Después de derrotar... Derroto con el primero. Y con el segundo tendría más 10. No me compensa. Me voy a quedar con el rifle. Ups, perdón. Me voy a quedar con el rifle. Sí. Y esto es un fragmento de sueños. Que impregna diferentes sueños. Vamos a cogerlo y lo leemos. La enfermedad de las pesadillas. Nadie sabe cuándo y dónde comenzó todo. Los pacientes infectados quedan atrapados para siempre en sus peores pesadillas. No responden a ninguna forma de tratamiento médico o mágico. Ahora, algunos creen que estos no son síntomas de enfermedad, pero de una maldición. Mientras aún haya miedo en tu corazón, eventualmente serás víctima de las pesadillas mientras duermes. Solo aquellos que son mentalmente fuertes o han sido entrenados específicamente pueden controlar sus sueños. Este santuario fue construido para explorar los secretos del reino de los sueños hace mucho tiempo. Y ahora es la última defensa de la humanidad contra las pesadillas interminables. Desde su creación ha sido... Instructora Cassandra. ¿Es posible que comencemos con la práctica de combate hoy? Impaciente como siempre, pero tienes razón. El tiempo se acaba. Vale, pues ya tenemos el segundo de esas notas y tenemos por aquí para bajar. Vamos a bajar a ver qué pasa. Seguramente estamos en esa sala de descanso. Supongo recuperaremos vida. Supongo. Vamos a ver si es verdad. Dimensiones del reino de los sueños. Aquí tenemos para recuperar vida. Estupendo. Recuperamos toda nuestra vida. Todos nuestros puntos de habilidad. Nuestro elixir al máximo. Y por aquí... Aumenta el daño físico. Lo que pasa es que, claro, supongo que será solo cuando estás encima. Sí, porque no aumenta más. Daño físico... A ver... Aunque esto es un debuff. Esto baja. A ver... Este baja. Y este también. Parece que baja, ¿verdad? No me interesa. Bueno, vamos a seguir un poco. A ver qué tenemos en esta sala. Vale, tenemos nuestro plano que desbloquea la mano de Nephilim. Que podremos encontrar por ahí adelante. Y tenemos cosas para comprar si queremos. La daga de cristal. Si no sufriste daño durante este turno, tu crítico aumentará. Tenemos el amuleto. Que cuando los puntos de vida están llenos, todo el daño infligido es un 20% más. Bueno... No estaría mal. Lo que pasa es que, claro... No siempre vamos a tener toda la vida. Y son 642 de oro. Me parece bastante. Armadura de extrema elegancia. Defensa física y defensa... Especial. No sé. No sé. La F y la E. Me quedo ahí. Más 20 cuando los puntos de vida están completos. Pero es que necesitamos la vida completa y no me interesa. Inflige menor daño de electricidad. Esto es una runa de rayo 3. Vale. Total. A una casilla dentro de un área de 5x5. No. Acta invencible contra todos los ataques normales en uso. Dura un turno. O sea que solo podríamos defendernos de un golpe. Y después la botella corriente que genera un estanque de agua que tenemos por aquí. Pues no me interesa. No me interesa. Seguiremos por aquí. Eso es. Y bajaríamos al siguiente nivel. Bajamos. Vamos a ver. Es una pena que no puedas volver a la sala de los sueños. Creo que se llama así, ¿no? Sala o reino de los sueños. Que no lo puedas usar. Mientras no mueras. Porque estamos acumulando riquezas. Esto me dañará. A ver. No. Vale. Bien. Esto es un enemigo. Y esto es un muro. Vale. Estupendo. Vamos por aquí. Por aquí. Esto tiene escudo. Ah, vale. Que estabas aquí escondido, ¿eh? Vale. Tú vienes por aquí. Ups. Ups. A ver. ¿Cómo puedo hacer? ¿Os puedo poner un barril aquí? Mira cómo escapáis, ¿eh? Ahora ya no os interesó estar ahí cerca. Es que no se ponen a tiro. Vale. Ah, dispara. Da igual donde esté, ¿eh? Me va a dar. Pues mira. Vamos a hacer un ataque así. Aunque sufra un poco. Vale. No. Qué mal apunté. Qué mal apunté. Ah, salen más por aquí. Es que estos, aún encima, pueden darte da igual donde estés. Voy a ponerlo por aquí. Me voy a desplazar. Por ejemplo. Bueno, hasta aquí puedo darle, ¿eh? Ah. Me voy a mover. Lo noqueo. Vale. Me está dando el otro. Será posible. Uf. Me están dejando... A ver, me lo voy a colocar aquí. Fuera. Uno menos. Tú, no estás a tiro. O sí. A ver. Sí estás. Fuera. Vale. Voy a ponerse serios. No he gastado un barril para nada, la verdad. Vale. Estas plantitas no valen para nada. No ocultan nada. Tenemos aquí para volver. Y yo creo que en vez de hacernos todo este... Este nuevo territorio, esta nueva profundidad de etapa 5, profundidades del océano, lo vamos a dejar por aquí, gente, con este nuevo episodio. Ha estado bastante chulo lo anterior. Hemos vencido a un nuevo boss. Bueno, me ha gustado, me ha gustado. Ya hemos descubierto ahí la escopeta. Me vais a decir vosotros qué opináis del título. A mí me está gustando un montonazo. Le dais pulgarcito si os gusta. Y nos vamos a ver en el siguiente, gente. Venga, un abracito. Chao, chao.